En la tienda Cárdenas, escogiendo estos hermosos chiles para hacer unas rajas con crema, así que antojitos mexicanos doña Carmen, aquí en la tienda Cárdenas. A la casa de mi hijo Alberto, a antojitos mexicanos doña Carmen, para preparar unos riquísimos chiles en rajas. Aquí ya estamos llegando, aquí, para empezar a cocinar. Nos vemos en la cocina. Aquí ya en la casa de mi hijo Alberto y Sabrina, para preparar estos chiles en rajas, vamos a comenzar, así que, ¿listas? Vamos a empezar. En esta hora, a asar los chiles, vamos a asarlos, para luego limpiarlos y empezar a prepararlos. Son chiles, chiles en rajas, así que, vamos a empezar a preparar estos chiles, así que, ya están listas, pues vamos a empezar. Bueno, aquí ya asando los chiles, se empiezan a, se ponen en un comar o se ponen en la estufa, asar, se van asando, para luego limpiarlos, quitarles la tecatita, así que vamos, estamos en el primer proceso de, de estarlos asando, para luego ponerlos en una bolsita, se ponen en una bolsita Laila, para que sudan, para poderlos limpiar más fácil, después de que se hacen. Así que, vamos en este proceso, después vamos a limpiarlos y cortarlos en rajas. Aquí, en el segundo proceso, ya estamos los chiles, ya los tenemos aquí asaditos en una bolsita de plástico, ya están aquí sudaditos, aquí ya están. Vamos a empezar a, a limpiarlos, vamos a empezar a limpiar estos chiles, a quitarles toda la tecatita, de, que se quemó, para empezarlos a, lo estamos empezando a limpiar, para luego empezarlos a, a, a partir. Así que, vamos en este otro proceso, seguimos. Estamos ya en el, el proceso tres, ya estamos, ya hemos, ya limpiamos los chiles, los limpiamos, los abrimos, le quitamos toda la semilla, limpiecitos. Y ya estamos empezando, ahora, a, a, a hacer los rajitas. Hacer los rajitas, partirlos en rajas, para luego empezar a poner todos los ingredientes, que llevan estos chiles riquísimos, de rajas. Así que, aquí ya vamos, ahorita, haciendo las rajitas, y luego vamos a empezarlos, a freír los ingredientes. Es muy rápido y sencillo, esta receta, de chiles de raja con crema. Así que, seguimos trabajando, en estos chiles. Ya partiendo la cebolla, vamos en el cuarto proceso, de picar los, los ingredientes. Vamos a ir picando la cebolla, la vamos picando así, también, como, como rajitas, así, la vamos haciendo también, también, grandecitos, como que fueran rajas, también, y luego vamos a ir también, acabando de picar esto, y luego, para 8 chiles, que hace, le voy a poner yo, media cebolla, grandecita, estaba. Y luego, también, ahorita, vamos a poner el nor suiza, y vamos a poner la crema, ahí tenemos la crema de cárdenas, y también tenemos el queso, con Francisco, el fresco, y tenemos elote, que le vamos a ir poniendo. Así que, vamos en el cuarto proceso, ahorita, terminando de picar, esta cebolla. Empezamos, aquí, también, le vamos a picar, dos ajitos, finitos, en pedazos, bien finitos, vamos a ir picando, los ajitos, le ponemos dos, para 8 chiles, le ponemos dos ajitos. Bueno, a mí, a nosotros les gusta mucho el ajito, le pongo dos, pero si te gusta poquito, le puedes poner uno, nada más. Así, pero en pedacitos chiquitos, bien finitos, vamos a empezar a picar, este ajo. Empezar ahorita, allá, a guisar la cebolla, vamos a ponerle un poquito de aceite, para que la cebolla se, se fría, e ir friendo, ya todos los contimentos. Aquí ya tenemos la cebolla, vamos a ir poniendo, la cebolla, aquí, para que se guise, junto con el ajo, con los dos ajitos. Entonces, esta es para 8 chiles, lo que estoy haciendo yo, 8 chiles poblanos, o pasillas, como tú los conozcas. Eso es lo que estoy haciendo yo, de la cantidad. Si vas a hacer, nada más, 4 chiles, entonces le pones nomás, la mitad, un ajito, y un cuarto de cebolla. Así, o si te gusta mucho la cebollita, pues le puedes poner a tu gusto. Aquí vamos a ir ya friendo, todos estos contimentos, en el quinto proceso, y luego continuamos. Aquí ya, en el proceso de la cebolla, ya tenemos la cebolla, aquí frita, ya está frita. Así que, vamos en el 6, proceso 6. Aquí ya la cebolla se está guisando, así, y ya cuando ya está guisadita con el ajo, vamos a ir poniendo, también nosotros, vamos a ir poniendo las rajitas de chile. Vamos a ir poniendo las rajitas de chile, junto con la cebolla. Vamos a ir poniendo todas, así son 8, 8 chiles, que estoy haciendo la cantidad de 8 chiles. Aquí ya está, lo dejamos freír un ratito, para luego empezar a poner la crema y los demás, y el queso. Vamos en el proceso 6, aquí vamos a continuar poniendo. Ya pusimos la cebolla, el ajito, allá pusimos las rajas también, ya se están guisando un poquito. Vamos a ir poniendo también el elote, puede poner el elote fresco, o puede poner también el lata. Yo uso el goya, es el maíz de goya, es muy sabroso, está fresquecito, bien interito, es el que yo uso. Así que, el que tú te guste, también puedes poner el elote, o lo puedes poner fresco, sabe más rico. Así que vamos poniendo los ingredientes. Yo, para 8 chiles, le puse 2 latitas de elote, así, y para 4 chiles le ponen, nada más, un botecito de elote. Así que, aquí vamos con el proceso, todavía. Es muy sencillo y muy fácil, pero muy sabrosos. Riquísimos estos chiles en raja, con crema. Así que, seguimos en el proceso 7, seguimos en el 7, poniendo todos los ingredientes. Aquí, vamos a sazonar, vamos a sazonar con, con Nor Suiza, de pollo, con un sazonador, queda riquísimo. Vamos a ponerle, vamos a ponerle 2 cucharaditas a 8 chiles. 2 cucharaditas de Nor Suiza, para sazonar. Y también, vamos a ir ahorita poniendo, vamos a batirlo bien, el sazonador, para que se vaya agarrando los ingredientes que le vamos poniendo. Es riquísimo, sabe riquísimo. Entonces, aquí seguimos con, con el proceso. Vamos a poner aquí, vamos a ir poniendo la crema. Yo compré yo la crema de Cárdenas, crema natural. Así que, compré yo sin sal, para que yo, yo, poderla sazonar. Son 2 libras en este frasco, pero nada más le voy a poner una libra, un poquito más de una libra. Y lo voy a poner aquí. Y voy a ir poniendo, una libra de queso, fresco. Y lo voy a ir, desbaronando y batiéndolo, para que quede bien batido, junto con la crema. Y luego ponérselos a las rajas. Así que, tú puedes usar el queso que a ti te gusta, puedes usarlo. Y, y este, yo, son para 8 chiles. Y vas a hacer 4 chiles, porque pones nada más, media libra de queso. Y una, puedes ponerle una libra de, de crema. Y lo podemos, lo desbaratamos bien. Si tienes una, una de estas para batir, puedes batirlo con ella también. O lo puedes batir así. Que quede bien batidito. Para ponérselo a las rajas. Batirlo también en un, en un, este, batidora o licuadora. El queso junto con la crema. O si tiene una batidora, lo puedes batir. Para que quede el queso y la crema, bien concentrante. Y salgan mejor estos chiles, en esas rajas, en estas rajas de chile en cremas. Así que, vamos a irle poniendo, aquí está junto el queso con la crema. Ahí va junto ya. Lo batimos, para que quedara, ah, bien revuelto. Para que esté sabrosito. Entonces, le va poniendo, la cremita. Junto con el queso ya molido, licuado, en la licuadora. O si tiene otra, otra cosa en que batirlo, lo puede batir. Así que, continuamos con estas rajas de chile. Y ya terminado estos, estos chiles de rajas. Ya están terminados. Aquí los tenemos, ya. Miren, miren, riquísimos. Aquí están los chiles terminados. Se quedó con todo en la crema y el queso. Yo lo dejé por unos 15, 20 minutos, para que se concentrara bien con la crema y el queso. También aquí ya, este, lo molimos el queso. Lo molí junto con lo, con la crema, para que quedara bien licuadito. Y quedara con este sazón, así como se ve. Riquísimo. Que no queden así los pedacitos, sino que todo, todo quede junto. Y delicioso. Terminamos ya estos, estos chiles en rajas. Aquí está terminado ya el plato. Aquí riquísimo. Así que, así es como queda este plato. Nosotros lo acompañamos con, con pollo. Con un filete de pollo. Lo acompañamos estas riquísimas, riquísimas chiles en rajas. Y le puse un poco de jitomate para, bueno, cada quien usted lo puede combinar con pollo, con carne. Con, con lo que ustedes gustan y les gusta para comer para usted y su familia. También aquí está mi nuera, Sabrina. Ella es la que va a darle el toque a este plato. Ese, estamos en su casa, de ella y de mi hijo Alberto aquí. Y de Sabrina. Estamos aquí, los antojitos mexicanos de doña Carmen vinieron a cocinar este día para ellos. Y ella lo va a probar y ella les va a dar, va a decir un like, ¿ok? Así que aquí, aquí está mi nuera, Sabrina. Hola. Ella lo va a probar, ella. Y we're about to try this. Let's see how it tastes. Mmm, muy delicioso. Así que gracias, aquí está el plato. Ella, ella lo dijo. Entonces, no se les olvide, darme un like y suscríbanse a mi página para seguir haciendo estos platillos. Y si tú quieres un comentario de algún platillo que tú quieras que cocinemos juntas, ponlo ahí en mi página. Así que, ya hizo una campanita. Ahí toca esa campanita para que nos puedan multiplicar. Así que, juntas, vamos a seguir adelante dándoles alimentos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y espero que te suscribas a mi página. Así, gracias.